Londres en un minuto en Watford y tomar cerveza de mantequilla. Podrás ver el londoné por la noche o por el día, aunque montarte será un poco caro. Y el famoso Big Ben por el día o por la noche, aunque ahora más bien lo verás así. A su lado la bonita batía de Westminster y en algún momento acabarás pasando por el famoso Tower Bridge, de día o de noche. Quizás te apetece dar un paseo en barco por el Támesis. También es muy típico ir a ver el cambio de guardia en el palacio de Buckingham, lugar de residencia de la Reina de Ilaterra. Desde Penrose Hill, el mejor skyline de la ciudad. ¡Menuda contaminación! Y tras un agradable paseo por los canales de Little Venice, podrás llegar al mercado alternativo del barrio de Candom, donde podrás degustar comida de diversas nacionalidades, tomar un buen postre y acabar en tiendas tan raras como Ciberdog, que tiene hasta gogos. Y qué tal subir a la terraza del Museo de Arte Modern Tate Modern, que es gratis y desde donde podrás ver la Catedral de San Pablo, que también podrás ver de día o desde un barco en el Támesis. Pasear por Trafalgar Square, donde está la National Gallery, que es gratuita, como por ejemplo también el British Museum que está en otra zona de la ciudad. Vuelta obligada por Hyde Park, donde encontrarás un amplio lago y un montón de ardillas en sus zonas verdes. Y por supuesto contemplar las grandes pantallas curvas de Piccadilly Circus, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Meta